bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast en ideas de negocios en esta retransmisión también para quienes nos ven a través de industry tren en español y para aquellos que nos ven en twitter facebook youtube linkedin twitch también les agradecemos bueno hoy me acompaña hoy está conmigo arturo ortiz él es el director el CEO de la empresa birt group vamos a hablar porque esta empresa ellos fueron seleccionados como jurado un festival por allá en dubai y creo que es muy importante sobre todo que un mexicano una empresa mexicana esté destacando en esas latitudes te recibo con muchísimo gusto mi estimado arturo ortiz te saluda miguel payares cómo estás miguel excelente tarde todo muy bien tú qué tal todo muy bien bienvenido aquí a ideas de negocios y bueno platícanos un poco de qué se primero para ponernos en contexto si me permites quién es birt group quién es esta empresa esta agencia que tú diriges qué es lo que hacen cuántas en cuántas personas trabajan cuál ha sido su crecimiento en esta pandemia un poco del contexto en general y financiero de la compañía claro claro creo que nada muchas gracias por la invitación gracias por estar en este foro y saludos a tu audiencia birt group somos una firma somos una firma de inside out branding que justo lo estoy viendo aquí en la pantalla muchos dicen que es eso y es tiene que ver un poquito con la comunicación interexterna somos especialistas en comunicación en branding pero lo hacemos tanto de forma interna en las empresas como de forma externa llevamos vamos a cumplir apenas cuatro años pero hemos crecido bastante hoy somos más de 50 colaboradores y tenemos oficinas en ciudad de méxico pero prácticamente toda la operación está aquí en ciudad de puebla yo aquí vivo muy cómodo muy contento y la verdad es que durante la pandemia fue fueron grandes aprendizajes al principio todo se paró perdimos algunos proyectos perdimos algunas igualas teníamos como si un poco de miedo pero la verdad es que no tuvimos que prescindir de nadie avanzamos y la verdad es que por ahí de septiembre octubre del año pasado empezó a regresar todo la normalidad y además nos empezaron a buscar más de lo normal entonces la verdad es que si te puedo presumir con mucho orgullo que durante la pandemia crecimos y crecimos bastante hoy qué bueno que me hablas con honestidad y me dices pues si perdimos algunas igualas nos impactó claro pues todos lo vimos mi estimado arturo pero qué bueno que a pesar de todo esto crecieron bueno entonces a mí no me quedó claro este término del que me decías el inside out branding de qué se trata en pero en palabras muy llanas muy sencillas mi estimado claro con todo gusto con todo gusto mira la verdad es que nos dimos cuenta a través de los años que nos pedían además llevamos muchas marcas que la comunicación siempre es externa que el branding para todos el branding o la construcción de marca el posicionamiento se piensa de un producto o servicio hacia el consumidor final pero de repente se olvidan que es igual de importante hacerlo hacia dentro de la empresa o en todos tus públicos de interés que puedes tener alrededor de una marca entonces cada vez nos pedían más y más publicidad campañas y todo tipo de comunicación adentro de las empresas no o yo a veces afuera pero en un tema de empleo de marca empleadora para conseguir más talento entonces nosotros encontramos este concepto que ya existe desde hace mucho tiempo en un libro y todo y fue algo que nos empezamos a desarrollar hace tres años para trabajarlo para ofrecerle una empresa tanto su comunicación externa que es lo que pide la mayoría pero también su comunicación interna y también el empleo de branding que son como los tres focos que cualquier empresa debería estar teniendo y entonces ayudamos a a desarrollar campañas que puedan ser integrales de preferencia o sea que salgan afuera y estén también adentro pero de preferencia que siempre sea de adentro hacia afuera ok entonces se refiere sobre todo a la comunicación si me permites simplificar lo sé que a veces complicado pero es se refiere a una comunicación interna que surge desde adentro y sale hacia otras formas excelente ahora sí mi estimado arturo platícanos un poco cómo es que te conocen ahí en dubai fuiste seleccionado como jurado platícame un poco pues mira la verdad es que el año pasado nos decidimos a pesar de estar en puebla de repente las agencias que no somos las grandes que no somos las transnacionales que no somos las de red de repente vemos premios y festivales y decimos chin eso es para las grandes no esto no lo puede ganar cualquiera y lo que sea pero el año pasado la verdad es que justo antes de la pandemia en enero nos decidimos a meter piezas publicitarias a diferentes festivales que nunca habíamos hecho y empezamos a tener buenos resultados primero en méxico en el círculo de oro del círculo creativo tuvimos cinco piezas finalistas no ganamos ningún metal pero bueno fue un gran paso y luego vimos este certamen que es internacional que se llama güina festival y que está destinado a agencias independientes de todo el mundo entonces lo vimos nos gustó mucho y algo que nos encantó porque muchas veces en estos festivales pues hay que invertirle no hay que invertirle por entre y se le llama por cada pieza vídeo este arte o lo que desarrolles en la agencia tienes que pagar en este festival no pagas por el entre y que le llaman si no pagas solamente si ganas no entonces la verdad dijimos bueno pues hay que entrarle no perdemos nada y resultó que ganamos dos platas ganamos dos platas con uno de nuestros clientes que precisamente está en puebla que se llama chiles y conservas la morena y con esa pieza ganamos dos platas pero al mismo tiempo y fue que ya nos nos pusieron más el ojo sobre la agencia fue que con dos platas fuimos la mejor agencia mexicana en ese certamen y entonces nos dieron seguimiento y ahora en este año además de que vamos a participar obviamente y queremos superar la expectativa superar lo que ganamos nos invitaron también al curado hoy está genial y cómo se trataba qué es o cuáles son las características que hacen diferente que crees que te hayan llevado a ganar estos reconocimientos y que aparte te estén como lo desde adentro tú cómo lo defines qué es lo que los hace diferente mira yo creo que y sobre todo en esta pieza nosotros tenemos en digo ya sabes que en la publicidad del marketing utilizamos muchas palabras en inglés pero nosotros tenemos como un muy buen acabado que aquí le llaman el craft y bueno muy combinado con con el tema creativo entonces esta pieza que a grandes rasgos es un chipotle porque además es la fuerza de la morena es los chipotles son más picosos y a la gente les gusta mucho entonces un chipotle que lo están tatuando no es es este de alguna forma lo que nosotros más bien perdóname es un chipotle que está tatuando una lengua y lo que nosotros quisimos hacer sentir con esta pieza es que comer algún picante es como sentir esa sensación entonces tú al ver este gráfico sientes no lo que a veces te hace un picante y nosotros lo metimos en gráfico y en craft no entonces en calidad del gráfico y en la creatividad del gráfico y también en este acabado por así decirle ganamos con la misma pieza pero en dos categorías diferentes y eso es parte de lo que nos diferencia la verdad es que tenemos muy buenos diseñadores en 2d 3d que dominan muchas técnicas y la verdad es que eso nos enorgullece cuántos clientes tienen actualmente qué tipo de empresas trabajan con ustedes qué proyección tienes para 2021 en cuanto a crecimiento de sus ventas mira la verdad es que empezando por lo último que dijiste nos pusimos un gran reto porque nos propusimos crecer este año en un 150% porque nos pusimos una locura así porque el año pasado crecimos muchísimo en pandemia entonces dijimos bueno el 2021 tal vez ya no haya tanta pandemia entonces vamos a crecer más bueno no ha sucedido tanto pero sí la verdad estamos casi cumpliendo las expectativas de cada q cada mes vamos bien y la verdad es que nuestros clientes tenemos de todo tipo sobre todo allá en ciudad de méxico no y ahora por pandemia no tenemos que tanto o casi no hemos ido y eso nos ha ahorrado mucho dinero la verdad y tenemos clientes no sé del estilo de brishton que es un cliente que tenemos nord latam le llaman de méxico a colombia nosotros cubrimos toda esa zona él es un cliente por ejemplo de comunicación externa pero también tenemos clientes de comunicación interna como tú decías como un walmart como un grupo salinas hemos trabajado ellos son como de igual a los que te digo pero de repente también hemos trabajado proyectos para lala para destle para city banamex de comunicación interna hemos encontrado que inclusive al no ser una empresa que de repente por tener un nombre no como estas grandes agencias achi dvp o gilby que de repente las alinean internacionalmente y pues ya tienen que trabajar por ciertas empresas a nosotros nos cuesta trabajo de repente en la comunicación externa entrar con ciertas empresas pero en la comunicación interna hemos podido entrar más porque si tenemos mucha creatividad y nos diferenciamos de la competencia entonces ahí es donde le hemos estado apostando un poquito más hoy arturo aprovechando que estás aquí con nosotros regálanos algunos tips para una buena comunicación algunos directivos que nos lleguen a ver algunos emprendedores personas en general son distintos públicos los que nos ven cómo comunicar tal vez para que la pregunta no sea tan amplia hoy en las redes sociales que es un canal muy importante ahí te enfocaría mi pregunta qué recomendaciones das para comunicar de manera correcta en las redes sociales para estos públicos distintos pues mira perfecto es una gran pregunta porque inclusive de repente la gente los clientes mis amigos y mis papás piensan que todo el marketing la publicidad ya hoy son redes sociales y está bien y el marketing digital es una parte muy importante de todo esto pero no lo es todo no la verdad es que hay que pensar en un tema como global y obviamente en la plataforma el ecosistema digital nos ayuda muchísimo entonces lo que diría grandes rasgos primero de forma externa de forma externa obviamente tienes que analizar bien quién eres tú cuál es tú ahorita le llaman ya no tanto es el consumidor o tu target sino es el buyer persona no en este tema de de segmentar más por actitud no que por psicográfico no como lo veíamos antes entonces saber muy bien quién es dónde está qué hace cuál es como su y otra vez en inglés perdón su journey no como cómo se mueve cuando se despierta qué hace que consume qué red social consume cada cuánto este cómo participa si participa mucho si no tanto entonces creo que el primer tema es saber muy bien a tu consumidor para poder tomar una decisión de qué redes sociales usar y segundo cómo usarlo porque puedes hacer un contenido diario o 10 contenidos diarios creo que el análisis tiene que ver con cómo tienes haces mucho con lo que tienes y logras más con la inversión porque además si no le inviertes a estos medios no vas a llegar muy lejos también es algo muy importante entonces por este lado en la comunicación externa es un muy buen análisis una muy buena selección e inversión ya por más buen contenido que hagas no es suficiente y en la comunicación interna que ya también cada vez más la apuesta por redes sociales internas pues yo creo que es también no ya hay muchas opciones está el workplace de facebook está el slack están otras muchas opciones pues es primero decidir que lo vas a hacer luego empujar a la gente que lo que lo consuma y que lo realmente lo utilice y buscar que haya esta este change management o esta transformación donde no nada más compres un elefante blanco que nadie utilice sino realmente que tengas una red social interna muy bien llevada muy bien pensada con buen contenido y que fomentes que la que tu gente que tus colaboradores participen hoy que tenga un objetivo muy claro eso es lo que yo recomendaría perfecto y que le dirías aquellas personas que están en busca de una agencia que podrían ser próximos prospectos clientes de ustedes van a encontrar que a diferencia de otras agencias con ustedes perfecto gracias si eso es siempre una un tema que a mí me gusta discutir porque yo siento que inclusive antes de la pandemia yo siempre he luchado por una descentralización de la publicidad o de la industria de publicidad en méxico donde la mayoría de las agencias y también los anunciantes están en ciudad de méxico y de ahí está les guadalajara y monterrey entonces los grandes anunciantes y las grandes agencias están ahí pero yo lo que les invito a las agencias es que perdón a las a los anunciantes a las marcas es que realmente busquen ya hay muchas agencias muy buenas con mucha especialización dependiendo de lo que necesiten en cualquier lado del país y que no importa dónde está yo llevo un año interactuando con mis clientes de forma digital no nos hemos visto para nada y hemos funcionado inclusive tal vez mejor entonces yo lo que les diría es si necesitan una agencia que les pueda ayudar en su comunicación externa de forma profesional de forma creativa y estratégica pero que además tenga toda la expertise y les pueda ayudar en su comunicación interna para que tengan un mensaje coherente en ambas partes y tengan más impacto porque sus propios colaboradores son tal vez no es un gran canal es tal vez su mejor canal y su mejor medio para comunicarse nos pueden contactar porque nosotros tenemos el expertise de ambas vías y de hecho siempre empujamos para que así suceda para que las empresas comuniquen con autoridad hacia adentro para que tengan más impacto allá perfecto arturo en un minutito se nos acabó el tiempo pero si me puedes decir cuál es la principal tendencia en todo este tema de publicidad comunicación externa o interna que tú ves para los próximos años que está sonando en el mundo y creas que es una tendencia importante claro si mira la verdad es que fuera de lo obvio del content del email marketing que están funcionando mucho nosotros nos buscan mucho y lo hemos estudiado mucho de employer branding o sea esta guerra del talento tener que la gente quiera trabajar contigo que seas sexy para los candidatos para que trabajen en tu empresa esa es una gran tendencia y de repente las empresas no saben cómo manejarlo no saben qué departamento le toca y necesitan un gran apoyo para con las agencias para desarrollar primero su IDP employee value proposition no este valor de por qué voy a trabajar contigo y luego saber cómo comunicarlo entonces yo creo que es una gran tendencia y pues y bueno además de muchas más pero esa es la que yo te contaré perfecto pues Arturo Ortiz CEO de Bird Group muchísimas gracias por estar aquí en ideas de negocio permíteme decirte que mandaron saludos Josefina Gaby Medina Marta Claudia Blanca Salazar cómo estamos Blanca Salazar gracias por vernos ya no te habíamos visto Michelle Guillermo Castelán dice el inside out branding es el branding de adentro hacia afuera y Campuzano Sony dice saludos Arturo qué interesante también a Marta Claudia Marta Hernández pues gracias Arturo te esperamos pronto por acá y que tengas muy buen jueves cuídate muchas gracias excelente jueves también hasta luego